Como el trenito El trenito El trenito El trenito ninja Estas armando pura instancia Haganos a estos chiquillos Como se llama En el server Un DPS En el server Es tan ordinario Que me da vergüenza Bueno yo creo que WAN es peor que yo Hola Oh no Un mensaje Otra vez el mensaje de los asesinos de HARTAS Amigo No, mira Los WAN se llaman Los AS asesinos tiene dos de centro medio asesinos asesinos no un guardo un guardlock real un guardlock real a donde guan? allá en el último y el otro que? un pala retri? y un pala retri, pala retri guan si un guardlock no mas guan no tengais miedo yo me encargo si quere ya guan que tan bueno puede ser guan? silence, enfoque, mi guan? yo soy como una vez había un guardlock en la arena o? y me muero, y me muero no puedo guardarte si te muero guan, muérete nomas si queres, total es un pala retri guan oh, quien me mato? quien me mato? no se, te tiro un martillo quien es tal lugar? no, no si me mori como por un golpe blanco buena ah shusha por que me estoy galeando? por que me estoy galeando y estaba lleno? jajaja el combatlock esta bugueado asi que no puedo ver quien me mato, bueno no importa no es lo mismo si ha ganado ya uuuhuuhu veis si guan lo que por ejemplo si mi amigo toca contra otro prist shadow guan? no se guan tendria que jugármela bien guan porque como que yo como que no se guan le saco la chucha guan de repente un guan me han salido guan? me han volado la raja guan asi como que yo le vuelo la raja a los guan? me lo vuelan a mi guana pero aun los pala retri? no le saco la chucha guan me revientan los 3 primeros guanes son brutales pero el resto no, caigan al tiro Por eso te dije que muria sin pala de retri, ni siquiera tenia, no se, ni siquiera tenia vida Tenia 29 Y tenia esa caga de trinket no? Y Deathbringer Que le sirve que le da un pala Todos tienen esa wea, hoy si sirve para los pala de retri fu we Si pero ni tanto we Transforma en una wea no? Ya Te lo forman un weon grande Te lo forman un weon grande A tu te contas que ese tengo usale o no? No sale, tengo ese tio Ti 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 Cambio warro lechuga por durida lechuga Y se llama raung noob please Ve que tenia el lfg abierto weon? No raung noob, si Roque noob please El nombre weon Please, please man Please Gubi please Nooo amigo Sabe que esta weon Esta la veo dificil de verdad Si, me la veo dificil de verdad La presencia de estos weones me quieta weon Son como muy poderosos weon Siento que son demasiado rígidos weon Tengo miedo amigo, tengo miedo de verdad tengo miedo No creo que no Empezando porque este weon no le pego nada Le he pegado nada Oh la gargona que hace pico No murió el palad Caqué, 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 caqué Ah, pero por qué, estoy silenciado Pero cómo es inmune, weón Hoy la pez me pegó, pero La pez me pegó La gargola hace pico, weón No, me está Hola, pero me hacen callar Weón, estuve Estuve así, weón Una mierda de matar al pala, weón Se tiró burbujante, weón Me cago Estuve como a Luca de vida Y de morir Y se tiró la weón, me cago Si lo hubiera matado, éramos ganados Madre menos más, compañeros Oh no, perdida Después de 10 ganadas No sé cuántas fueron Ni siquiera bajamos el rating Somos super buenos, weón Dale nomás, weón No No, weón No, no sé Ah, pero los weónes tenían mil ocho, weón Nosotros teníamos recién ochocientos Que vea, carnera Weón, pero igual casi nos sacamos la chucha, weón Sí, weón Yo la cague Yo la cague Yo hubiera hecho que, mira, hubiera intentado arrancar y hubiera hecho lo que hiciste en delante con el El otro pala Eso cuando me dijiste, hola, vengo a pegar y le pegaste y murió Una weón así Yo creo que es así, weón Porque estuve a punto, weón Sí, pero es que... No, sí sé que lo tenías encima, weón Este es otro de K, weón Sí, pero lo tenías encima Este es otro de K Sí, lo tenías encima A ver, te lo pude ir Aparte, en esta arena En esta arena no me favorece nada Te di la piedra, ¿verdad? No 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 Me traigan, por favor, no Porque aquí no se podía arrancar de sus putas cadenas de hielo No, no podía hacer nada Siempre se las va a pegar Mira, me va aquí los cogoteros Cacha, weón Los cogoteros de Arta Los cogoteros de Arta Recluta a los chorizos Del André con el WoW Mira, weón Pero qué mierda son nombres, weón Uy, lo he peleado, weón No, este, este No, weón, no ¿Hemos hecho Roshi? No No No, no, no No me digáis que esta es la leyenda, weón La leyenda que creímos muerta desde ese año Un R... Un Priez ¿Cuál? Y un Rogge No, esto es de verdad Es de verdad No, amigo Y el perforador, weón Me está perforando el escudo, amigo Me está perforando el escudo Uy, perforador Me pega a millones, weón ¿Por qué hay un buen amifiar? Ah, tenía la weá No caché Si es que no me di cuenta Si tenía la weá puesta, weón Uy, me está pegando caleta Ah, la weá Pégale, 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 pégale Lo botamos, lo botamos, lo botamos No, ha murió Bien Bueno Ganamos Mira, perforador Mira, perforador 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 me está... Perforador Perforador me está perforando el escudo, weón Tengo que ir para la caga cuando me perfora el escudo, subo nivel, weón Oh, no, me pega un embus de 500 lucas, auxilio Lo botamos Casi me matan, weón Oh, la weá Ay, perforador me está perforando, weón La weá La weá Me está perforando el escudo La weá aquí, weón Ehm Perforador 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 Conte... No, es que quedan varias peleas todavía, weón Quedan menos Quedan menos Todavía quedan menos Yo creo que voy a separar la cuestión hasta en videos de 15 minutos, weón Con alguna arena entre medio Cortando algunos momentos de espera Y... Ahí la subo, weón La misión de subir a... Mi lucha, weón O sea, perdóname, 2000 lucas, 2000 lucas Weón, ¿cuántos puntos arena tenís, weón? 370 370 370 ¿Y por qué yo tengo 6 lucas, weón? ¿Por qué vos no lo ocupáis? Eh... Puta, weón, debimos... ¿Cómo se llama? De... Deberían poder pasarse esas weón Ay... Sí, yo... Te acordás que yo mandé un ticket Verdad 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 O le voy a preguntar a un amigo, weón Todavía que... Los que leyeron esa weón Dijeron... Puta, weón Y... Lo cerraron Ah, chucha Me caí... ¿Qué no son? Un deca... Ah, po... Ya matémoslo, weón Pa' la retri con... Pfff Te arro... Te arro la... Te arro la cagá? No, me... Me silenciaron Ay, sube, weón Sube Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Te tengo que healer Con esa weón, weón Ven a mí y Beto Ven a mí y Beto Coman se el fiar, amigos Ay, los weónes van de cabeza contra ti, weón Ni se... Ni se... Le cago, weón Yo puedo arrancar... Yo puedo arrancar infinitamente Puta, esta weón ¿Por qué no le sacáis el escudo, por favor, weón? Ya, ahí se lo sacó Olí Olí escudo Pelea, pelea, pelea contra mí, pelea contra mí, los dos Bien, uno se comió el fiar, weón Bien, bien, bien Comete, comete, comete la... Oh, weón, le pego caleta, weón ¿Por qué le pego tanto a estas cosas, weón? Ah, me duele Que todo lo total de acá Se va a morir solo Ahora el pala Oh, mato mi Beto, que se cree Ay, ayúdame, amigo Me se pico Ay, yo no aguanto tan bien Ay, ay, no soy tan bueno Fira el pala, fira el pala Es agiliarme, weón Estoy pa' la cagada Es que no sé por qué le estoy pegando el pala Tiene burbuja Pero ocupó las alas, así que no tiene burbuja Ah, pero yo tengo tu piedra, weón La piedra mágica del warlock Que no... Que este es el problema que me olvida ocupar, weón Oh, pégale, pégale Se muere, se muere ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué se gelea, weón? No... Se murió Tengo luca Tengo luca de vida Tengo... Tengo luca de vida Tengo luca de vida Geleate, culiao, geleate Geleate, mono, que... Oh, bien, vegele Ya me salvé Hola Oh, weón Me rajeé, weón Ya matémoslo nomás Y ya se rindió Toma, hijo de puta Voy a usar mi nivel Gracias Me... Oh, oh, amigo Está haciendo pico, amigo Oye, weón ¿Se me ayuda, weón? Yo creo que... No... No... No tengo mana, weón Se me acabó Ah, weón No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Me mató Me quedé inmana Hola Hola ¿Vamos a perder? Después de haber derrotado al pala ¿Vamos a perder, weón? No, weón Yo creo que estas cosas son... Son... Malas cuestiones que pasan, weón Main, freeze Chao ¿Tiene Deathbringer, weón? Está por los dos... O sea, perdón, infierno Nooo, cagaste Se tiró esa wea Y cuando se tiró esa wea Es muerte Bruja verde es la muerte, weón Perdimos, weón Cagué Puta, weón Estuvimos a punto Así que... No sé, weón Se me acabó el mana Y fue... Fue algo... Fue muy triste Fue muy triste Fue una arena tristeza, weón Hola, hola Los de acá son cabeza Si, weón Es cabeza del tecló Es cabeza del tecló Es cabeza del tecló La del... Que elijo Si, si Pero no la voy a contar porque... Porque es demasiado triste Y demasiado pesada la wea Si, la voy a mentir La voy a mentir La voy a mentir Es demasiado real Exactamente, es demasiado real Pero también es demasiado pesada Y no, voy a caerle mal a alguien No... Después no queremos Que nos demande Por discriminación ¿Por qué? No creo, pero igual no No hay riesgo Ya Los mismos Ahora si, weón Ahora si nos van a borrar la raja más bacán Y, pues, weón Oye que hacemos, weón? Porque los teníamos No sé, weón No sé, weón ¿Mataos al de acá? Yo creo, weón Estaría... Estaría bueno Es que el de acá... El de acá siempre me causo problemas Todos los de acá me causo problemas Porque son demasiado caídas Al igual... Es que yo tengo los deditos Yo... Yo como los dedos para este cloud Y el pegan cabezazo Entonces me lastiman los demás clavate en cabeza, son tu teclados si, preso, seca la cabeza por la menta oye, te acordas, el ultimo logro que sacamos el logro mas rico hay que ir la wea afleta que re-inticción son estos amigos 1500 yo creo que por eso como que los piteamos voy a tirarle unos dot loquitos ah, voy a tirar esta wea te van a dar a ti, te van a dar a ti con todo tienes que apuntar ja, yo tengo 15 lucas ya cuanto caleta ay amigo, cuidado ah la wea nooo la 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 me muero lo que pasa es que yo no tengo para transportarme lo que pasa es que yo no tengo para transportarme oh, geléate, geléate, geléate geléate, geléate pero geléate que no se geléa y porque y porque cuando aparezco más en pigo nooo nooo amigo me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron te cago igual y cambio tu con displeciente stunean mentira me dejan lento dije no me stunean ademas esta cual también ha buggeado yo creo que pueden hacer lo que quieran conmigo si hoy tiene eso a ver la DKA tiene puro Gradful esta igual que tu ¿Dónde están? Ahí está la de acá, está marcando recién ¿Esa? Ah, oye, vale, ahí estamos, a ver Sí Blink, blink ¿Tiene Umbreras PBE, weón? Igual, perrísimo, weón ¿Sabes quién no pensaba colocarme Umbreras PBE? Pero creo que eran eróticas ¿No hay derecho a reclamo? ¿Por qué? Creo ¿Eres erótico? A ver, linkear Umbreras PBE de una forma extraña Ya Así que no sé, weón Qué mierda, weón O sea, no ha salió Difícil el ¿Subir a Luka, weón? Ahora nos están saliendo los weónes que antes nos cagaban en 1008, weón Sí, weón, los que antes nos cagaban en 1008 Están saliendo cuando teníamos 800 ¿Pero por qué mierda tengo ese anillo, weón? Ah, o sea, que... Qué mierda, weón Qué mierda, weón Yo vi que el servidor Para mí que el servidor nos reconoció y dice Oh, esto puede llegar a 1008 Jajaja Tirolo con los weónes, bueno Claro, estos weónes son medio weónes Estos weónes son medio weónes Estos weónes son medio weónes Así que mejor lo vamos a echar a verles con los weónes Los weónes roto Como los de cada algo O es Hunter algo Los weónes roto Chucha Chucha ¿Para qué es la mangosta, weón? Mira, hay doble de K, weón ¿Para qué sirve la mangosta, weón? Es una pet Una weón que podían ir trayendo De bonito Ah ¿Para qué sirve? ¿Qué es esta weón? Un guarro y un... Ah, para el hielo Pala Pero, de todas maneras Como si no... ¿Cómo se llama? Como si... El weón me quiere pegar a mí Está dando vueltas porque sí Esto, tío Y me vio de frente Me empezó a pegar a mí porque me vio de frente Yo creo que si te ve a ti Te va a ir a pegar a ti Justo como... Justo como pasa Hola, weón La weón de tovanta, weón Qué mierda ese weón Hola, vine a pegarle al pala Hola, hola Me duele Pedrita de guarlo, ayúdame Si, me gusta girar Me gusta girar y lo cagué, weón Oh, qué mierda, weón Oh, bajó también Hola, Fiar Bruja Si Estoy con Fiar, weón No tengo... No tengo ningún stun Ni una weón todavía, weón Me faltan unos segundos Ahora tengo... Esta es la weón, weón Si es que... Si yo no exploto los weones, weón Se me va a armar a la mierda, weón Hola, soy una pelota al lado tuyo Voy a silenciar al guarro, no sé para qué Hola Lo silencié Se entiende Si, estaba aburrido Tenía que tirar alguna weón para cagármelo Para pensar que me lo estaba cagando Ya, a ver, a ver cómo vamos Ya, falta, falta, weón Está bueno el asunto, sí, weón Bueno, bien, eh Podríamos ir peor De verdad, podríamos ir peor, weón De verdad, podríamos ir peor, weón Porque... Hace cuánto que nos jugamos? Estábamos medio oxidados, weón O sea... Como cuántos? Unos cuatro meses? Nada más, ah Igual se te olvidó ahí, weón En ese tiempo Weón botado, weón Chucha, 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 chucha Ya, ahí sí En ese tiempo éramos pros Ahora somos buenos newbies Sí, ahora somos de nuevo, weón Aparecimos de la nada, weón Resurgimos de las cenizas como nada Los buenos estaban botados, weón No, weón No hay que ver, weón Un guarro con arma de este? Y yo tengo mi hermandad Que nadie está dentro de la hermandad Que sé Yo soy el único conectado, weón Que la verdad es compañía total, weón Compañía total, weón Hay un que se llama mataborcos Scenarios Matada humano No, weón Dos rogues De verdad Si es doble rogues te van a perforar Jajaja Perforador, weón De verdad, weón Este perforador, weón No quiero que perforador venga pa' acá No, zap, zap Aquí está, al lado mío Está al lado mío Es construida Es construida Es gato, es gato No, caí Si, gato Voy a confiar Ah, perdona, weón Perdona, pero encontré un gato, weón Se me tiraron, se me tiraron Ya, weón Ya, weón A pelear Ah, pero weón Ah, tiene del ringer Ahí está la weá, weón Me pega millones Oh, weón Oh, weón Pero cuando te lo voy a pitear Por la mierda Nooo Nooo Murió Murió Me muero Oh, me muero No... Era la cara Cague, cague Cagué jaja wea nos rajamos Si ganamos 1 bien wea nos rajamos wea GANAMO EN 1 es GANAMO EN 1 wea bien bien wea gana wea no es gana wea no es gana wea no es si wea hola wea brutal wea perforador será el perforador 2.0 claro, era el perforador y su amigo Gatuno perforador Gatuno la wea a ver, calmado, acepto el toque acepto el toque ¿estamos al revés? no voy a ocupar la wea ¿cuántas pelas nos quedan? no, nos quedan re pocas, de todo yo creo si ganamos esta nos quedan dos osea, con esta nos quedan dos ojalá que nos toque un webby pelú oye, ese ween de perforador con su amigo no perforador si alguien tiene esas espadas de una mano que son terribles, vencas que atacan 150 a 2.80, que me regale venda 2 por favor nooo, empezamos ya empezamos ya ya empezamos con esta wea y ganamos ganamos, ganamos, ganamos ya dale no más mira uno solo, y ven si crea un roll eeeh pero tu dices que somos buenos nosotros somos buenos para el screamer si, lo screameamos lo screameamos lo van a asustar en iniciales error el juego si la wea que es el respuente ir a acostarme tan temprano tengo que ir temprano al ensayo lo van a asustar en el mismo día que la van a asustar si nosotros ni ensayamos para que los buenos no se olviden nosotros ni ensayamos para que los buenos no se olviden nosotros nos mandaron el choque no mas asi como cosas y que las vieron ya vayan nuevos buenos y suerte ahora que ya salimos del liceo cuidado con tropezar con los demas los vómitos compulsivos y tipo y cosas acá no tienen que estar allá man en serio? en la mañana? no, no en la tarde no pero el ensayo el ensayo es la mañana a las 9 ensayo a las 9 de la mañana ah este era las 10 y media no se para que lo cambiaron si le pegamos al chado lo hacemos o igual el deca nos podría guayar depende decafrost exactamente están esperando los culiados oh que voy a hacer se me pego el juego se me fue la mierda ay no oh se me pego se me fue la mierda se me fue la mierda FPS no me caí amigo no caí se fue la puta pero como esta bien a tu madre me voy a caí ah pero porque oh weon no pote muere la magnifica pero weon como como weon si yo no estoy haciendo nada como se muere weon que mierda pasa lo hago pico la mate la mate oh weon bacan este weon yo lo desarmo por ti lo único que puedo hacer amigo lo desarmo amigo le tiro unos debuff oh weon estoy mas pegado que el pico ahi se ve se ve buena weon uy porque lo silencié que mierda la costumbre de tirarle todo weon me tiro un fiar amigo tráelo para acá donde estoy yo estoy todo pegado ah weon pero como estas tan pegado amigo pero escudo gay escudo gay escudo gay ah ya se porque weon no 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 a las bolas no a las bolas por favor nooo amigo amigo nooo no puedo no puedo hacer nada se muere se muere ganamos bien weon ganamos esta arena toda pegoteada ya weon por eso se me pegó el juego porque estamos llegando a la luka oh weon buena weon ya yo creo que ya lo dejamos hasta acá weon porque esta uy el juego se me fue a la mierda asi que nos dejamos hasta acá y vamos a ver si después llegamos a los dos lucas nos vemos despidete amigo por favor adios adios ya nos vemos en la siguiente edición de World of Warcraft Alien